Tan lánguido, tan leve, tan sublime Cual de la luz el tímido temblor Es su piel que parece cuando oprime Que no tiene más peso que una flor De una flor debió de haber nacido Y a veces se diría que su piel Es un velo traslúcido tendido Sobre su tibio cuerpo de clavel Y a través de sus calles transparentes Como a través de un vaso de cristal Se mira dibujarse la corriente De su sangre de púrpura ducal De su sangre de púrpura ducal En un cofre de finísima madera Y cubiertas por el polvo del olvido Hay dos cartas de amor Las dos primeras Que hace seis años Para ti escribiera Sin pensar que tal vez Te había perdido Sin pensar que tal vez Te había perdido Las tomé entre mis manos temblorosas Me latió el corazón Me latió el corazón con más violencia Y a los ojos de mi alma presurosas Fluyeron lágrimas Que ardientes temerosas Recordaban las vertidas En tu ausencia Recordaban las vertidas En tu ausencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!